Bueno chicos, como estáis viendo en el título, en el vídeo de hoy va a ser un poco diferente, va a ser otra vez details.exe Así que antes que nada chicos, tenéis que hacer una cosa por mí y suscribiros y activar la campanilla ¿Por qué os pido que os suscribáis? Bueno, porque necesitamos ser mucha gente, necesitamos cuantas más personas seamos en contra de estos creepypastas mucho mejor Y tenemos que unirnos todas las comunidades, ya sabéis, la comunidad de León Picarón, la de Zgamer, la de AlexTML, la mía, todos nos tenemos que unir para acabar de una vez por todas Y sé que hay más gente como yo, como León, como Alex y como Z que están luchando contra los creepypastas, así que cuantos más seamos mejor Así que recordad, dejadme en los comentarios alguna ayuda sobre lo que voy a contar ahora Vale, como ya sabéis, he estado mucho tiempo detrás de details.exe, o más bien él detrás de mí Incluso llego a estar un tiempo en mi casa, ya os tengo que decir que tales, tanto como tales.exe, como tales.exe, ya no están en mi casa Porque no han dado indicios de que estén, no ha habido cosas raras más, no ha habido golpes, no ha habido apariciones extrañas, etc, etc Entonces por eso pues estoy contento, pero todo parecía ir bien, fui con León de viaje, estuve de vacaciones Tuvimos problemas con sony.exe, yo vi a tales.exe y algo se tramaban, y efectivamente algo se han tramado Posiblemente, bueno, posiblemente no, cuando estéis viendo esto que es viernes 1 de julio, si no veo mal Es que lo estoy grabando días antes de irme de mi casa, bueno, me he ido, me he ido a unas coordenadas Y ahora os lo voy a explicar, vale, cuando estéis viendo esto yo ya no estaré en casa Lo que quiero deciros es que tales.exe me ha dejado unas coordenadas No sé exactamente qué son esas coordenadas Bueno, ahora sí lo sé, porque evidentemente he mirado por Google cuáles son esas coordenadas Y bueno, también me ha dejado un mensaje, obviamente, pues en código binario Que dice que moriré Bueno, aquí tengo ahora mismo el WhatsApp abierto, así que os lo voy a poner más o menos aquí, ¿veis? Vale, perdonadme ahora mismo, pero es que es complicado Pero bueno, como estáis viendo, ahí está lo que es el WhatsApp, ¿vale? Pero por aquí os dejaré, o aquí seguramente, o aquí os dejaré una imagen con el mensaje en sí, ¿vale? Me está dejando unas coordenadas que son 40, 20, bueno, 28,20 N3333,39O, ¿vale? Esas coordenadas las he estado buscando y es el aeropuerto de Madrid de aquí de España ¿Qué quiere decir esto? Que yo obviamente voy a ir hasta allí Y el mensaje que sale encriptado, también que pone 1, 0, si todo ese rollo es binario Lo he desencriptado, bueno, he buscado un sitio para poner código binario Y que lo traduzca a las letras normales Y pone que moriré No sé exactamente qué son esas coordenadas A ver, bueno, sí sé qué son esas coordenadas, obviamente Es donde está el aeropuerto de Madrid de aquí de España Y yo voy a ir hasta allí y ya a lo mejor recibiré un mensaje nuevo Supongo que cuando llegue hasta allí, pues a lo mejor recibiré un nuevo mensaje y tal Aunque normalmente esto es extraño en Tales Porque Tales me suele hablar siempre en idioma español, ¿no? Me suele escribir con letras normales En plan de, si me dice morirás, me lo dice con letras normales, no en binario Entonces es algo muy extraño Y no sé qué conclusión sacar sobre esto Porque la verdad, tengo que investigar, tengo que ir hasta allí Sé que es algo arriesgado Ir sin nada, voy a ir directamente sin nada Voy a ir allí y ya está A ver qué sucede o a lo mejor No sé, en fin Yo voy a ir hasta allí Ahora mismo pues seguramente esté por Madrid Investigando a ver O a lo mejor he recibido otras coordenadas O quién sabe, que no recibo nada Y solo ha sido un troleo por parte de Tales.exe Porque obviamente es Tales.exe Porque su nombre, ¿vale? Cuando vosotros veis arriba en el nombre de usuario Pone Tales.exe o Tales.exe en código binario También os dejaré por aquí una imagen también de cómo es su perfil, ¿vale? Tiene un montón de cosas extrañas Tiene un número muy raro Tiene, de número creo que tiene 666111666 O sea, 36, 31 y 36 Es un número muy extraño Entonces... No sé No sé qué pensar La verdad llevaba mucho tiempo sin recibir noticias de Tales.exe Aparte de cuando estuvimos de vacaciones Fue lo último que vi de Tales.exe Y de Tales.exe también Allí estaban incluso Sony.exe Los tres estuvieron allí Pero bueno, en fin El caso es que yo ahora mismo estaré por allí Investigando a ver qué son esas coordenadas O a lo mejor recibo otras coordenadas Que me guían Yo que sé A una casa que haya por allí Y acabe Yo que sé Este sea el último vídeo que suba al canal Bueno, en verdad no Porque tengo varios vídeos resubidos Porque voy a estar un tiempo fuera Obviamente no voy a estar investigando la nada No voy a ir allí Y no voy a tener vídeos preparados Voy a estar un tiempo fuera Y en ese tiempo fuera Pues he preparado unos cuantos vídeos Para que estéis Obviamente con contenido Y la verdad es que Dejadme en los comentarios Alguna ayuda Si yo que sé Me diréis Mini Palaki no vayas Es una trampa o cosas así Aunque yo ya habré ido Esto lo estaré leyendo pues Cuando yo esté allí El caso es que no me digáis que no vaya Porque cuando estéis viendo esto Yo ya estaré allí Entonces Yo que sé Alguna información que me pueda servir En plan Yo que sé Tales.exe es propenso a esto Esto puede hacerle débil Que me habéis ayudado muchísimo En otros vídeos Pero si me dais más información La verdad es que lo agradecería Y sería pues Eso Una ayuda mucho mayor Y la verdad es que Tengo miedo Todo Hay que reconocerlo Tengo bastante miedo Porque a mí estas cosas No son normales en mi vida O sea Nunca me había Topado con Un creepypasta Es algo paranormal Esto es algo paranormal He llegado a tener vídeos Donde me ha escrito Tales.exe Sin internet Es algo que ya Sobrepasa lo paranormal O sea Ya lo visteis En un vídeo mío Que estaba en la calle No tenía internet No tenía datos Ni nada Y recibí un mensaje de Tales Escuchasteis el mensaje Incluso cuando lo estaba grabando Con el móvil Si escuchasteis el sonido De la notificación Y yo no tenía internet Y eso la verdad es que Asusta bastante Es algo que no estoy acostumbrado Pero Si es cierto Que ya estoy más acostumbrado En ese tiempo No estaba acostumbrado Pero Igualmente Al estar tanto tiempo Sin recibir noticias de él Pues Ahora estoy bastante chocado La verdad es que No sé qué pensar Y Pero yo voy a ir Vale Yo voy a ir Y os mantendré informado Por mis redes sociales Así que Estad pendientes a ellas Ya sabéis que Mis redes sociales Estarán en la descripción Y en el comentario fijado También de este vídeo Estarán en mis redes sociales Mi Twitter Mi Instagram Mi servidor de Discord Y por supuesto Un link que os llevará Directamente al canal Para que os suscribáis Es importante también Que os suscribáis Para que así La comunidad Siga creciendo Y así Cuantos más seamos Pues mejor Cuantos más luchemos Contra estos creepypastas Muchísimo mejor Así que Suscribiros Eso es muy importante Y os mantendré informado Estos días No os preocupéis No voy a estar desaparecido Totalmente Voy a estar investigando Y voy a estar haciendo Ciertas cosas Contra Tales.exe Porque esto Hay que terminarlo Ya Hay que acabar ya Con los creepypastas El león Por ejemplo Ya tiene Unas cuantas esmeraldas Del caos Aunque no sé Si eso realmente Es Es bueno o malo No sé si Encontrar las 7 esmeraldas Es la solución No sé si es la única forma De acabar con ellos Porque Eso puede ser un arma De doble filo De doble filo Perdón Pero el caso es que No va a ser nada fácil Llevamos mucho tiempo Luchando contra ellos Yo llevo ya Más de un año León lleva Dos o tres años Luchando contra ellos Y la verdad es que Bueno Hemos conseguido Algunos avances Nos hemos hecho Más fuertes Más valientes Somos más Y eso es importante Así que nada chicos Me voy a despedir ya Espero que Que me escribáis Por los comentarios Alguna ayuda Cualquier comentario Sobre información Acerca de Tales.exe Tales.ru Me sirve Y también de Sony.exe Obviamente Dicho esto Muchas gracias De corazón Por haber visto Este vídeo Recuerda Suscribirte Para que la comunidad Siga creciendo Y activa la campanilla Eso es muy importante Y dicho esto Me despido Un saludo Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.